Fido, esta canción que viene a continuación es para esas mujeres que no les gusta que le digan lo que tienen que hacer, mujeres independientes, mujeres luchadoras, y si te han sido infiel, esta es la canción que tiene que dedicarle ese bandolero. La vi llegar, sexy me miró, muy sensacional, me cautivo, me descontrolo, hoy vuelvo a la vida, vuelve lo que tu mamá te dio, prende fuego a tus falditas, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres bañar monos el sudor, ven báilame, no me digas que no, hoy vuelvo a la vida, vuelve lo que tu mamá te dio, prende fuego a tus falditas, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres bañar monos el sudor, ven báilame, no me digas que no. Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura, se suelta, el ritmo, rompe la cintura, rico se siente tu cara. Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura, se suelta, el ritmo, rompe la cintura, rico se siente tu calentura. Toma de bajar el cielo, luces de caramelo, mueve esa escadera, suéltate el pelo, demuestra que usted es la que rompe el suelo, ya estoy listo pa' el duelo, otra como tú, yo nunca he visto ninguna, contigo compartiré toda mi fortuna, si fuera por mí me hago cargo de ti, y nos vamos a vivir por la luna. Tú tienes algo, pero irreal, lo sobrenatural, esa belleza que tú tienes, corazón, me gusta tanto, 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 si aquí yo te tuviera, no saldríamos del cuarto, tú mueves tu cuerpo, y a mí se me paraliza todo el sistema, tú eres perfecta, tú lo tienes todo, yo quiero que tú seas mi nena, baby, tú me gustas tanto, 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 más tú no te das cuenta que hasta yo tiemblo cuando yo canto. Hoy vuelvo a la vida, muéve lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres bañen bonos en sudor, ven báilame, no me digas que no. Hoy vuelvo a la vida, muéve lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate suéltate el pelo, yo sé que tú quieres bañen bonos en sudor, ven báilame, no me digas que no. Vale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura, se suelta el ritmo, rompe la cintura, rico se siente. Ok, ok, yo quiero que todas las mujeres sexy, de la quinta Vergara, se pongan las dos manos en la cadera, y se preparen para romper la cintura, sin miedo, una, dos, tres. Rompe, 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 rompe. Gracias mi gente, que rico se siente.